Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Visión Global, como siempre muy bien acompañada por mi compañero Marcelo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien. Bien, ¿le parece que sigamos los títulos? Vamos. Para mí no es una tarea sencilla estar acá sentada básicamente porque reemplazo a quien me conduce políticamente, pero además a un amigo que hoy le toca pasar mañana a ser parte de un gobierno que está intentando dejar todo para que la Argentina salga adelante. La verdad que yo le quiero agradecer a Sergio infinitamente. Tras la renuncia de Sergio Massa asumió su lugar en Cámara Baja, marcando una huella en nuestro país la disputada Cecilia Muró. Pero, ¿cuáles fueron sus pasos en la militancia? Con tan solo 13 años la vida de Lucas Vega fue arrebatada luego de una balacera, dejando su sueño por ser futbolista profesional atrás y a una madre completamente destruida. Sueños, lucha e injusticia. El detrás de escena de la jura de Sergio Massa. Sergio Massa juró como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura con una sala llena en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Entre los presentes se destacó la presencia de Moria Kazán, quien llamó la atención con su barbijo con los colores de nuestra bandera. La panadería más antigua de nuestro país se encuentra en Luján. En minutos nada más, les estaremos contando la historia del italiano Angelo Lucca, creador de la panadería. Victorias bonaerenses y empate en el Coloso. Ganó Boca 2 a 1 con goles de Oscar Romero y River 1 a 0 con gol de Suárez a los 90 minutos. Empató Newell de visitante con Colón y Rosario Central definirá la fecha número 12 ante Tigre de visitante. Con 45 años la legisladora Cecilia Muró se convirtió en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la cual a lo largo de su vida mantuvo una carrera política dentro del radicalismo bastante activa. En los años 2001 y 2003 va a ocupar los primeros cargos orgánicos, siendo secretaria de la Juventud Radical y secretaria de Acción Política del Radicalismo. Su tarea parlamentaria comenzó en el 2007 hasta el 2011 como diputada provincial. Y luego, en 2014, va a abandonar el partido centenario para comenzar a adentrarse en las filas del Frente Renovador de Sergio Massa. Es así como en 2015 va a ser electa diputada nacional y en el 2019 reelecta por el Frente de Todos, ambos cargos, dentro de la provincia de Buenos Aires. Muró, vicejefa del gabinete y la bancada oficialista, muy amiga de Máximo Kirchner, recordemos. Cuando el líder de la Cámpora se abre tras el acuerdo con el FMI, Muró se convierte en vicepresidenta acompañada de Germán Martínez. Y ella viene haciendo un camino a la política bastante grande desde que su padre hace como un intercambio con Pugliese, que en ese momento se transforma en el ministro de Economía, reemplazando a Sutril. ¿Te parece si vamos al tiempo? Dale. Todo nos tiene. Bueno, yo hoy tengo planes, a la noche, no sé vos. Yo tengo un asadito al aire libre. Tenés un asadito, yo te diría que lo vayas cancelando y lo vayas poniendo al horno. Porque esta noche, hoy, a la tardecita puede ser. A la tardecita para la una dan 10 grados, puede ir al solcito lindo, hay una probabilidad de precipitación muy baja, hay una humedad del 40%. Ya a la noche, no sé, yo tengo un partido hoy, a las 5. Ah, a las 5, bueno, a las 5 te digo que van a ser 12 grados, humedad del 70%. Así que va a estar, va a estar... Bueno, yo te diría que el asado lo vayas fosfoniendo, lo pongas al horno, porque a las 10 de la noche hay 9 grados y una probabilidad de lluvia del 90%, así que van a estar complicados para comer un asadito esta noche. Bueno, gracias por avisar. Bueno, y les aviso también a ustedes, ahora después de esta causa publicitaria tenemos un móvil en Luján que nos va a estar contando desde cerca y desde el mismo local toda la historia de la panadería más antigua del país. Quédense que enseguida volvemos.